No quiero casarme, no quiero romance Solo quiero darte hasta que me canse Pese que un loco como no tiene alcance Ven pa' casa quiero que tu me dances Pa' ver como lo mueve, mueve No te acalgo, se que te atreves, me bebe En la casa de fuente la se ve, me bebe Te va a juzgar después que lo pruebes, pruebes Quiero ver como lo mueves, mueves No te hagas, yo sé que te atreves, pruebes Y me lo hacemos, no sé sentir nueve, nueve Te va a juzgar después que lo pruebes, pruebes Quiero que te acabo, gente completa Mándalo pa' que no vaya cabrón, no te respetas Quiero hacerte un par de posas, porque con él yo sé que estás inquieta Bebiendo vino, mojando el camino, bebiendo, déjame ver lo que vinimos